En la CDMX hay cosas fantásticas, como la casa del arquitecto Luis Barragán, Patrimonio de la Humanidad. Esta casa Barragán la diseñó en 1947-48, es un parqueaguas en la arquitectura de México. Esta es la única casa del siglo XX inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en todo el continente americano. El único arquitecto mexicano que ha ganado el Pritzker, el equivalente al premio Nobel en arquitectura. Barragán se adelantó a su tiempo, amalgama elementos tradicionales con corrientes artísticas contemporáneas. Esta casa es pura inspiración. Sigamos rodando por la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!